A Miguel Ángel Osorio Chong y a los otros senadores de la República que renunciaron al Partido Revolucionario Institucional debería darles vergüenza. Cuando alguien en la política ha tenido cargos importantes plurinominales, cargos de gobierno, de partido y aún así deciden irse, es totalmente incongruente, afirmó a través de un escrito el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ramón Santini Cobos, quien además expuso que así como quieren llamar a su movimiento Congruencia por México, es la congruencia que le hace falta a ellos, pues estaban a cargo cuando ganó Morena y aún así, hoy son senadores plurinominales. Por su parte, el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis Alonso García Hernández, dijo que los que se han ido del PRI no representan nada, solo son mercenarios y chantajistas que nada más han visto por sus intereses y ambiciones, además de que no saben trabajar por las causas sociales y solo oberecen las órdenes dadas desde Palacio Nacional. ...por años, aquellos personajes grises marcados con la huella indeleble de la corrupción y cargados con los vicios del pasado, movidos por sus intereses personales y facciosos, en el nuevo PRI ya no tienen cabida estos mercenarios de la política que se robaron los espacios y puestos producto del chantaje y el privilegio en la nueva era PRIista, se ganan los puestos con trabajo y lealtad y eso sobra en la base y militancia PRIista. Cuando el PRI era gobierno, fueron los más beneficiados y los protagonistas de la debacle del partido, se han ido para refugiarse como servilistas y paleros en la cueva de ladrones llamado Morena, lo cual es motivo de celebración porque ya no harán más daño al partido. Y el martes de la rata aparecen otros expiristas encabezados por la misma que ostenta el cargo de gobernadora y desfilan sus ébulos que también tienen en la frente el sello de la corrupción.